Ya estamos listos Nos está procesando a todos Nacia está aguantando Mi amor, todo bien con tu plástico Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mau y nosotros somos ¡Galman! Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Amigos, hoy vamos a hacer algo super chido y Nacia nos va a acompañar Vamos a hacer un cambio de look extremo para todos nosotros Nacia también va a participar en este cambio de look extremo y es por eso mi cara de preocupación Tenemos aquí varios cambios de look en los cuales incluyen raparte las cejas, quedarte pelón, ponerte barba ¿Qué? Pero tú solo dijiste cambio de look de cabello, no de ceja y pelón Si te toca pelón, van a tener que raparte a quien le toque pelón ¿Y será cierto que dicen que si a un bebé lo rapas por completo le sale después su cabello de manera diferente? ¿O que le salga de otro color? No, yo no creo Pero no, yo no creo Pero no quiero que le toque rapada a ella, pobrecita Pues si le toca, vamos a averiguar eso y vamos a ver si el mito es verdadero o es falso Ay no, pobrecita de mi bebé Comenten aquí abajo si no quieren que rapemos a Nacia y dejen su like si la rapada quieren ver a mi hermana Y a ti Bueno, a mi hermana y a mí Vamos a ver qué le toca a ella ¿Primero a ella? A ver, sí Vamos a ver qué color le toca Pero yo no quiero ver Dice rojo o rosa A ver, a ver No, la agujita está más en el rosa Está bien rosa Sí, en el rosa Pero ¿cómo le vamos a poner el cabello rosa a Nacia? Tendríamos que decolorarle su cabello ¿Creen que eso pueda hacerse? Pues le tocó color rosa Vamos a ver si traen unos tintes a bebé Y se lo pondremos rosa Sí, es cierto Existen tintes para bebé Entonces tendríamos que conseguir el tinte color rosa para Nacia Oigan, ¿cómo se va a ver Nacia con el cabello rosa? Ay, no sé, pero se va a ver muy bonita seguramente Ay, cuando no se ve bonita No estoy segura de hacer esto Ahora es el turno de Karen Sí Quiero Siempre me toca la peor suerte del mito Pero esperemos que hoy no sea ese día Pelona Yo la quiero ver pelona Sin cejas No, Iván ¿Cómo me voy a ver todo pelona sin cejas? Ay, no, qué horror Pero ya, dale Pelona sin cejas Rapado No, 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 no Por favor, no Hago lo que ustedes quieran Pero por favor, rapado No Obviamente dijo la ruleta que te tienes que rapar Y chiquillos, ustedes saben que nosotros cumplimos lo que decimos Así que ni modo Dejen su like si ustedes quieren ver a Karen rapada Y que tenga que cumplirlo Karen, despídete de este cabellito Maldito Fue la ruleta, Yuki Yo la voy a girar para que veamos que me toca No, no, no ¿Qué? ¿Qué le tocó? No, no, no De las dos cejas Pero si ya no me crecen luego, ¿qué? Pues ni modo No, Carla, yo me voy a ver horrible sin cejas Pues yo me voy a ver horrible pelona Definitivamente ya no va a ver igual a su padre rapado de las dos cejas O sea, sin cejas, literal ¿Verdad? Me toca, Carla ¡Cállense! Me toca Espero por Dios que a mí me toque algo bueno Una, dos, tres Azul ¿Azul? ¿Qué? ¿Azul? No No, Carla Me voy a tener que pintar toda la cabeza azul No ¿Cómo que azul? ¿Cómo pitufo? Y ustedes saben que en primera yo no sé cómo le voy a hacer Porque no me puedo decolorar todo el cabello Pero voy a tener que hacerlo En este video voy a tener que decolorarme toda la cabeza Para que me puedan poner el color azul pitufo Que acaba de decir la ruleta ¡Ah! Pues tenemos que pasar a nuestras estaciones de allá Y Ignacia va a ser la última a la que le va a tocar el cambio de luz Dios mío, señor, soy nadie Dime, por favor, que existen tintes para bebés Que puedas decolorarle con cuidado la cabeza Creo que sí, por aquí tengo que detener Ah, mira, aquí está la solución ¿Sí? Creo que este es el indicado para ella ¿Sí va a poder quedar rosa su cabello? ¡Ay, no! ¡Ay, pensé que diría que no! ¡Vas a estar rosita! ¡No, bebé! ¡No, bebé! Te vas a tener que pintar el cabello rosa con el Team Carmas ¿O qué? ¡No quiere! ¡No quiere! Ya se puso a llorar Dice no ¡No! Pues yo voy a pasar primero Primero que me pongan el color sorpresa Y ya después las cejas Pero si te vas a rapar las cejas, ¿eh? Yo te las voy a rapar Me voy para la estación para empezar con el cambio de color No, no quiere que su papá se rape las cejas ¡Denle apoyos a Nacia mucho, chiquillos! ¡Por favor! Está nerviosa por su papá Amigos, ya me toca el color sorpresa Y lo que no les había dicho es que también dentro de este video Vamos a estar respondiendo preguntas incómodas que ustedes nos hicieron desde Instagram Espero que no se hayan pasado de lanza con esas preguntas Chiquillos, estoy nerviosa Ya me sentaron en la silla del medio Y ya van a comenzar a decolorarme todo el cabello Mi corazón me está palpitando porque ustedes saben que nunca en la vida he hecho algo así Jamás me he decolorado el cabello completo Solo espero en Dios no poder irme al hospital de nuevo como alguna vez me pasó Tengo mucho miedo Es tu turno, hermana, dame la mano Por favor, por favor, por favor Yo no sé por qué te pusieron esa bolsa Hermana, es que es mucho cabello el que te van a tener que quitar Entonces todo va a caer en el piso Siempre te toca lo peor, pero bueno Siempre, o sea, ¿por qué mi cabello lo que más quiero? ¿Por qué? Ni modo, hermana, pero te vas a ver guapa como siempre Los chiquillos te aman Chiquillos, me van a querer aunque esté pelota ¿Sí? ¿Seguros? Ya estamos listos Nos está procesando a todos Nacia está aguantando súper bien Pero no sé si se va a desesperar en un ratito o algo A ver, voy a abrir si está bien ¿Pero crees que aguante el aluminio? Yo también sí está bien, mira Hola, mami, ¿cómo estás? Se está chupando el dedo Mi amor, ¿todo bien con tu plástico? Nacia va muy bien Y ya nos están a nosotros preparando el cabello Para que nos pongan los colores sorpresa Y al final tendremos que cumplir con lo de la ceca Y Karen con lo de la rapada No, Karen, lo siento Vamos a iniciar con la parte de las preguntas incómodas Fuimos a Instagram y ahí les dijimos que nos mandaran sus preguntas más incómodas No sé qué tan intensas estarán estas preguntas Ya las tengo aquí Yo no quiero Ya lo vi de reojo Y ustedes de verdad que se pasaron de extremo Carla, ¿esta semana has hecho cositas con Mau? Ok, pues sí, obvio Pues somos pareja y diario hacemos muchas cositas Muchas cositas traviesas ¿Qué pasaste? Sí, la otra vez yo llegué aquí a la casa y estaban ya Karen, ¿te gustaría tener un bebé? Di la verdad Ok Sinceramente me encantaría, me encantaría poder tener un bebecito Que sea parte mía de Spooky Y obviamente para que juegue con mi sobrina Nastia Para que sea como hermana Denle like a este video para que Karen este año tenga un bebé Que sea prima o primo de Nastia y puedan jugar juntos Por favor, denle like porque yo quiero que mi hermana se embarace Para que sea uno muy grande del team Imagínense, ya vamos a hacer más Ya tendríamos dos bebés en el team ¿Cuándo vuelve Danielita? Es una pregunta muy difícil de contestar Porque ni siquiera nosotros lo sabemos Esa pregunta es muy extensa Y la tendremos que contestar completa, completa, completa En otro video Porque no sabemos qué está pasando con Daniela realmente Denle like en apoyo a Danielita Denle like si quisieran que ya Daniela regresara Y estuviera aquí con nosotros Carla, ¿tu cuerpo no te genera inseguridad Al ponerte ropa corta después de un embarazo? La verdad hermana, contesta la verdad Para mí este tema ha sido muy difícil Porque estoy muy insegura de mí Nunca me había sentido tan insegura Como estoy viviendo estos momentos Para mí el pasar el posparto Ha sido muy complicado Una etapa muy complicada Porque no soy la misma Mi cuerpo no es el mismo Y me ha estado costando demasiado Aceptarme tal cual como estoy ahorita Karen, ¿cuándo te bajó? Uy, me bajó a los 12 años Recién cumplido los 12 años Me bajó Horrible, fue el peor día de mi vida Ya lo recordé Pero éramos muy chiquitas Cuando nos bajó la regla por primera vez De hecho, obviamente mi hermana le bajó antes Pero mi hermana siempre me estuvo apoyando Porque yo estaba muy mal No sabía qué estaba pasando Spy tiene una nueva novia Bueno, les voy a decir la verdad Al parecer Spy sí tiene una nueva novia Porque ha estado actuando muy sospechoso Y la otra vez le vimos unos mensajes Con una niña que tiene un nombre Que nunca había escuchado yo Así que si quieren que espiemos a Spy E investiguemos quién es esa nueva novia Dejen su like en este video Y si llegamos a 300.000 likes Vamos a grabar Espiar a Spy Para descubrir con quién está saliendo O sea, tú ya sabes que está saliendo Con una nueva niña Le descubrí unos mensajes ¿Pero de dónde es ella? Es nueva, no es ni Danielita Ni nadie que antes haya salido ¿Qué? ¿No es Daniela? No, no es nadie que conozcamos Tenemos que investigarlo Carla ¿Por qué ahora estás enseñando tanto en tu Instagram Después de tener a Nasia? Tienes que taparte más ¿Por qué me voy a tapar más? Sigo siendo una mujer Me gusta vestirme así No porque sea mamá Tengo que estar tapada O vestirme diferente Karen ¿Qué posición te gusta más? Sé honesta Confiesa en la posición Porque ni siquiera yo sé Cuál es la que te gusta Hacer el chiqui-striqui No, no, no Dilo No puedo decir esto A la de tres dilo Una, dos, tres ¡Perrito! Diablo, señorita Carla ¿Cuándo sale tu nueva canción? Oigan Es que no lo van a soportar En marzo Va a ser el nuevo lanzamiento De mi single Y no van a soportar La canción que grabé El video musical Que hemos grabado Es muy atrevido La canción es muy atrevida Los vestuarios fueron muy atrevidos Carla ¿Por qué te pones ropa? O sea, de esas prendas Que muestran todo O sea, ya eres mamá Creo que es por tu última foto Que subiste De verdad Lo están poniendo mucho Todos se atacaron Por la última foto Que subí a mi Instagram No voy a responder Nada de eso A mí me encantó la foto Aunque se hayan atacado Por lo que hice en la foto ¿Quién cuida más a Nasia? ¿Y por qué Nasia no está casi con ustedes? La realidad es que sí está con nosotros Todo el tiempo Solamente que como los bebés duermen mucho a esta edad Pues no la podemos tener en todos los videos Aquí con nosotros Siempre está aquí Y siempre alguien de toda la familia La estamos cuidando y observando Hasta cuando está dormida En lo que continuamos con el cambio de look Vamos a hacer un juego Vamos a disparar dardos A estos globos de aquí Y hay globos que tienen un castigo Se vino abajo uno que tiene castigo Venga, venga, venga Sí, cucharada de mayonesa Te va a tocar Lo siento, hermana Esto va a ser bien asqueroso Y más el tiempo que llevamos Con esta situación Del cambio de look Así que órale Oye, pero sí me vomito Ahí va Ay, Diosito, por favor Apiándote de mí Qué asco Huele bien asqueroso Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ya, dale a uno, Mar Ya Se descubrió Órale Hielos en ropa interior Toma Te vas a tener que meter los hielos ahí Ya nos trajeron los hielos Agarra esta cosa, por favor, Mauricio ¿Y si la tiro? No, no la puedes tirar No, no la voy a echar atrás No la voy a echar atrás Agárrate, prende tu maníbula 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Lista? No, mi amor, es que estaba maquillada Estaba... No importa Abrí la boca Es que no se le había quedado bien No se le había quedado No se le había quedado ¡Ay! ¡Ya! 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 ¿Qué es eso? Alcalada de picante Es que no se le había quedado No le dije desde aquí Morder un chile ¡No manches! ¡Azale! ¡Oye no, no, te pasaste! ¡No manches! ¡No manches! No manches! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Si hay algo ahí! Comer huevo crudo Pero tiene espuma, que le echaste al huevo Ah, que asco Ok, ya voy Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, no, no Los retos estuvieron demasiado divertidos Pero a la vez muy intensos No ganamos ningún premio Es hora de continuar con este cambio de look ¿Listos para ver mi cambio de look? Cha-chan Bueno, el mío no se nota tan intenso Porque lo traigo recogido Pero ya traigo los colores en mi cabello Lo que sí está súper loco como quedó Es el cambio de look de Nassia Con su cabello rosa Que ahorita lo van a ver Ay, la verdad fue una locura ese cambio de color de Nassia Pero el de Karen y el de Carla También están súper, súper chidos Y la verdad que a mí me sorprendió bastante Cómo quedaron esos colores Bueno amigos, listos para ver a la chiquilla mayor Y a la bebiscli mayor Vamos a ver No van a soportar Tres, dos, uno Cha-chan ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, Karen? Siendo toda una morada Ahora Karen se convirtió en morada Y yo soy morado con azul como Mau Somos el team morado Porque el morado ahora oficialmente será el color del team Karma ¡Sí! ¿Qué les pareció? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Coméntelo aquí abajo Hay que modelarles ¿Qué tal, Karen? ¿Qué tal, Karen? ¿Qué tal, Karen? Creo que vamos a hacer las próximas gemelas ¿Les gustaría que nos vistiéramos igual? Que nos peináramos igual Que grabáramos videos de baile Tiktoks, videos de YouTube Igualitas como si fuéramos gemelas Coméntenlo aquí abajo Porque vamos a estar leyéndolos Para poder hacerlo si les gustaría Sí Oigan, pero bueno, ahora sí Es hora de que llegue la bomboncito mayor Y ese va a ser el nombre del fandom de Nassia Los bomboncitos ¡Sí! Porque el color de los bomboncitos es rosa Nassia trae el color rosita Aparte de sus cachetitos son como bombones Que dan ganas de apretarlos y besarlos Si ustedes quieren ser parte del fandom bomboncito de Nassia Comenten aquí abajo Yo también soy un bomboncito ¡Muy bien, mi marionna! Pero yo estoy la verdad súper impresionada ¿Cómo le quedó a Nassia el rosa en su cabellito? En su poco cabellito que tiene ¿Cómo fue posible que se lo hiciera en rosa? ¡Yusha! Voy por ella, ¿ok? ¡Sí, mi amor! ¿Están listos? ¡Nassia! Nassia con su pelo rosita Mi princesa hermosa Vean cómo quedó con su cabello Le creció mucho el cabello Obviamente porque le pusieron un tratamiento No es cierto Obviamente con el trincelín Vamos a pintar el cabello a nuestra bebé ¡No! No se puede hacer eso Su cabello ¡No se puede! ¿Ves? Hasta ella dice No, cabello No, cabello No No se lo podemos pintar Porque es una bebé y le haría daño Pero su color sí será rosita Y de grande Sí se pintará el cabello ¿Verdad, mi amor? ¡Ya tiene sueño! Bueno, amigos Nos vemos en un siguiente video Porque Nassia ya tiene que comer ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!